Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc puso en marcha el programa de Bici Escuelas Itinerantes que busca atender a niños y niñas de escuelas primarias y secundarias para impulsar desde edades tempranas el uso de la bicicleta como un modo de movilidad. El director de Gestión Ambiental y Movilidad, Javier Hidalgo Ponce, señaló que este proyecto en centros escolares tiene como propósito que trascienda a primaria y secundaria en el Centro de Desarrollo Infantil Tepito, ubicado en calle Boca Negra, se impartieron clases ayer y hoy para después continuar con los demás sendys hasta completar los 20 para que al finalizar el año todos los niños de esos centros sepan andar en bici. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dioné Anguiano, urgió a mantener limpias las calles para evitar inundaciones por taponamientos y recordó que en 2016 se retiraron 100 toneladas de basura del drenaje en la unidad habitacional Vicente Guerrero. En los ductos del drenaje se han hallado desde envolturas de golosinas y botellas de PET hasta zapatos, pañales, ropa y partes de mobiliario doméstico, así como arena, piedras, tabiques y otros materiales que al paso del tiempo conforman diques que impiden el correcto desalojo de las aguas residuales. Más de 50 familias productoras de amaranto y olivo de la delegación Xochimilco alistan la edición número 46 de la Feria de la Alegría y el Olivo que se llevará a cabo del 2 al 19 de febrero en la Plaza Quirino Mendoza y Cortés en el centro de Santiago Tullegualco. De acuerdo con el patronato organizador, durante las dos semanas de feria se instalará una expoventa donde los visitantes podrán encontrar productos elaborados con el amaranto sembrado y cosechado en la época de invierno en la zona cerril de Tullegualco, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.